Diego Rosenberg, D-I-E-G-O-R-O-S-E-M-B-Larga-E-R-G en Moisesville, provincia de Santa Fe, Argentina, idioma español. Mi nombre es Diego Rosenberg, estoy entrevistando a Herman Fein en Moisesville, Santa Fe, Argentina, el 6 de julio de 1997, en idioma español. ¿Podría decirnos su nombre, por favor? Mi nombre es Herman Fein. ¿Podría deletrearlo? Sí. H-E-R-M-A-I-N-F-A-I-N ¿En dónde nació? Nací en Yosbach, J-U-S-B-Larga-A-C-H el 11 de diciembre de 1920. ¿En qué país queda Yosbach? Alemania. ¿Cuántos años tiene? Yo ahora tengo 76 años. ¿Recuerda cómo era Yosbach? Sí. Un pueblo chico de más o menos 500 personas, con gentiles en general. Y ocho familias judías. Yo hablo del año antes de 1933. ¿Y cómo era físicamente el lugar? ¿En qué sentido físicamente? ¿Cómo eran las casas? Ah, las casas eran típicos alemanes, alemanas, con cosas de barro, con... por afuera, con paredes de barro en cuadrado o en triángulos. ¿Su casa era una casa grande? Sí, era una casa grande, de dos pisos, y abajo había una panadería, y vivimos las piezas arriba. Sí, era una casa grande. También teníamos una establa allá, donde estaban más o menos dos o tres vacas para tener leche, pero no para cría. Esa es la... la cría de la vaca se vendía cuando eran chicos. Teníamos campitos, hacíamos pasto en el verano para mantenerlo en el invierno. En el otoño eso se cortaba y se ponía en el... en un... se llamaba Schoine en Alemania. Estaba en el mismo estable, estaba anexo al estable. Entonces, éste se preparaba, se cortaba y se secaba, se preparaba para el invierno. Porque el invierno era bastante frío ahí, en la época, de noviembre hasta febrero. Febrero, marzo máximo. ¿Y quiénes vivían en esa casa? Ah, en esa casa vivían mis padres, y... Bueno, hasta el 1926 vivía la abuela, la abuela de mi mamá. Porque mi padre venía de paso por el pueblo ese. Y como mi abuela tenía tres o cuatro hijas, solteras, ya de veinticinco años por arriba. Entonces, como ellos tenían en casa, tenían una panadería de matzot, entonces ya no tenían... Como el marido de la abuela falleció en 1899 y ella todos los años quedó viuda y estaba frente a la panadería. Entonces, lógicamente necesitaba una persona masculina para seguir o defenderse. Ya era una mujer que nació en 1850. falleció en 1926, 26 o 27. Porque estuvimos en Alemania, vimos la lápida y todos los nombres de ella, como nació, y como era el nombre de la soldera, todo lo vimos allá en un cementerio vecino. Yo no tenía cementerio, el cementerio estuvo en, si le interesa, en Hallstorf. Hallstorf es H-A-L-S-D-O-R-F. ¿Me quedaba cerca? Sí, a cuatro kilómetros. Sí, señor. ¿Y cómo se llamaba su abuela, sus padres? Ah, mi padre se llamaba Hans. Y la parte de la madre se llamaba, o que falleció ya en 1899, como le dijo. Pero su abuela falleció, era Steinfeld. Su abuela, la de la panadería, era Steinfeld. Sí. Sí. ¿Su papá y su mamá? ¿Su papá Hans y su mamá, cómo se llamaba? Su mamá, Sara. Sí. 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 ¿Y quiénes más vivían en la casa? No. Aparte de mi hermana, que nació un año más tarde que yo, y vivía dos hermanas más de mi madre. Y después, una vez que se casaron, que se casó una hermana con mi padre, ellos salieron de casa. ¿Y cómo era la panadería de Matzot? ¿Y cómo era la panadería de Matzot? Sí. 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 Se mantenía, no se hizo fortuna ahí, pero se vivía cómodamente. ¿Usted ayudaba en esa panadería? No, yo no, no. Yo a esa edad, porque yo nací en el 20, así este, no lo ayudé. Allá teníamos también una chica que hacía las cosas de la casa, con la madre. Y los otros eran empleados de la panadería. ¿Usted se acuerda cómo era el trabajo, cómo era el proceso de la matzá? Bueno, sí, más o menos, por honor, así, totalmente, no. Fui, fui a las piezas a donde se hacía esta, donde se empaquetaba, y después había una pieza aparte, donde se empaquetaba, y después se llevaba a otro tipo calvón, a donde se almacenaba, hasta antes de Pesach, para distribuir a los pueblos vecinos, a los pueblos sergués. Y pues teníamos también, aparte que se mandaba con el tren, que no estaba en el pueblo, entonces estaba a cuatro kilómetros a ese pueblo, a Halstorf. Y allá se mandaba a la otra ciudad, que estaba un poquito más grande, sino mucha gente de los pueblos alrededor, vinieron unos ocho o diez días antes de Pesach, a buscar una masa más fresca. Y después teníamos una persona que tenía un carro tipo chata, pero alta, y él cargaba, él venía a casa, cargaba la matza, porque estaba empaquetada, y llevaba con caballos a la ciudad cerca, a la ciudad cerca, estaba 20 kilómetros, 25 kilómetros, y distribuía a las familias, yo fui con él, ¿no?, para acompañarlo, porque allá era una parte que subía y bajaba, no era terreno flasho como acá, entonces esa chata tenía freno también, y yo tenía que sentado atrás, y cuando bajaba, tenía que frenarlo para que no bajaba muy ligero la chata esa. ¿Y cómo se lo frenaba? Había un tipo, ¿cómo lo puedes decir? Nada más había que dar vuelta un tipo de rueda chica, y eso se frenaba a las ruedas de la chata, entonces con hierro, ese era de hierro, y la chata era de hierro también, y cuando los dos hierros se juntaban, se frenaba, se frenaba así, y cuando subía un poco había que aflojar de todo, porque los caballos no tenían tanta fuerza, no podían tirarlo, porque se frenaba este. Bueno, este era hasta el año 34, ahí ya vinieron decretos del gobierno, ahí empezaban los decretos, y en el 35 se cerró, se cerró porque no se podía trabajar más, no dejaban más, ni los mismos empleados del pueblo no le permitieron trabajar con nosotros, con los judíos. Antes de contar estos episodios, volvamos un poquito para seguir hablando del pueblo. ¿Cómo era la vida entre esas ocho familias judías y el resto del pueblo en Yosbach? Ajá, fenómeno. Muy bien. El pueblo no llegó a 500 personas, la familia no sé, pero no llegó a 500 personas, y había, como le dijo, ocho familias judías. Nos entendemos, jugamos las cartas juntos, en alemán hay un juego, se llama Skat, entonces hasta que yo la aprendí ahí, aprendí después del año 34, cuando los padres no podían jugar más con los gentiles, porque, lógico, nos atrevían a ir a la casa de los judíos, entonces a nosotros, nosotros tuvimos cuatro chicos de mi edad, que nacieron en el 920 y 21, y a nosotros enseñaron a jugar, para que se pueda jugar, lógico, sin plata, eso jugaba a partir de 10, para pasar el tiempo, una noche en una casa, otra noche en otra casa, otras cosas. Hasta mi madre aprendió a jugar, así, porque faltaba siempre. No, la conexión con la gente era 10 puntos, no había problema, vinieron después del 35, vinieron escondidos en casa, vinieron en la noche, cuando ya nos atrevían, vinieron de día o cosas. Aparte, a lo mejor, me olvidé decir, nosotros teníamos también un almacén en casa, y siempre, me acuerdo, vinieron la gente, yo hablo ahora hasta el 33, 34, vinieron la gente a comprar, y llevar las cosas, después ya no podían venir más tampoco. ¿Y cómo era la vida judía de su familia? Ajá, la vida judía, lo explico. Como teníamos, esa panadería de Mazot, estábamos bajo auspicio de un rabino, un rabino que era en Marburgo, no sé si dice algo, la ciudad, es una ciudad más o menos de 5.000 habitantes, estaba a 20 kilómetros, y él supervisaba todo, que estaba todo bien casher, los mazot, y que no, que se lleva delantal, todos los requisitos, que se pedía para hacer casher. Y teníamos, después en esos meses de fabricación, él nos mandaba un chomer, un chomer, ¿sabes qué es eso? Para él se cuidaba todo el rito, hasta me acuerdo, estaba tan religioso este, que nosotros teníamos un timbre para entrar en la casa, lógico. Y él, los viernes de la noche, cuando volvió de la sinagoga, si una vez, me acuerdo bien, que entró, se tocó el timbre, se había olvidado, después había olvidado, anular la electricidad, no entró, no entró. en esta casa. ¿Y ustedes iban a la sinagoga? Sí, iban a la sinagoga, había una sinagoga en el Jospach, pero no se usaba, porque no había miñán, y antes había como, 20 familias. Esta sinagoga, ahí tengo libre, se edificó en 1878, ya había bastantes familias, y hasta, más o menos, hasta la guerra, la primera guerra mundial, hasta 1914, siempre había miñán. Después, cuando se fueron los hombres, y todo eso, y volvieron, ya no había más miñán. Entonces nosotros, para ir al Shabbat, fuimos a Halstorf, allá había una sinagoga, había miñán, porque vinieron también, éramos todos pueblos chicos, todo acerca, entonces vinieron de otros pueblos, también los hombres, los chicos, que ya tenían, el bar mitzvá, entonces allá había también, un maestro, un tipo rabino, no era rabino, rabino, porque rabino era en Marburgo, y es el doctor, Joón se llamaba, y este en Halstorf, era más o menos, era maestro nuestro también. Nosotros fuimos también, los domingos, allá, para aprender el hebreo, él nos enseñó historia, no hebrita, historia, geografía, de Israel, un poco, todo que tenía que ver, algo con el judaísmo. ¿Y cómo era un Shabbat, en esa sinagoga? Ah, bueno, nosotros, interesante esto, como las leyes judías, no sé si ustedes saben, que no se puede caminar, salir del pueblo, más que tanto millas, unos dos kilómetros, no, allá se decía, millas, que vinieron las leyes, entonces, el viernes, fue uno de los hombres, o a veces, mandaba a nosotros, los chicos, que teníamos, más o menos, dos o trece años, llevaba un, ahora no me acuerdo, cómo se llama este, un pedazo de pan, en la mitad del camino, hasta Halstorf, en ese caso, poníamos ahí, entonces, la ley judía, permite, según ellos, según los sabrinos, ir, seguir el otro dos kilómetros, hasta llegar a la sinagoga, de Halstorf, a donde fuimos nosotros, algo, no sé si es interesante, o le interesa esto, ¿cómo era la sinagoga? La sinagoga, era un templo común y corriente, en un lado, era la sinagoga, en otro lado, había escuela, escuela que es, hebrea, la escuela, también ahí fuimos después, cuando nosotros, los echamos, o los, de la escuela, comunal, fuimos más o menos, medio año, a esa escuela hebrea, teníamos que ir todos los días, cuatro kilómetros, fuimos con bicicleta, y eso nomás, medio año después, lo trajeron de vuelta, a Dios, no sé, por qué razón, y volvimos ahí. ¿Y en su casa, festejaban las fiestas judías? Ah, sí, todos, 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 de Rosh Hashanayam, Kippur, Pesach, Shabbat, Sukkot, todo, todo, esto sí, esto sí, podría describirlo, religiosamente. ¿Podría describir alguna? Sí, por ejemplo, en Pesach, teníamos, platos y todo, es especial, únicamente para Pesach, que no se usaba, en todo el año, el Pesach, la madre, lo sacaba, lo lógico, lo limpiaba, todo eso, y eso se usaba únicamente los ocho días de Pesach. Ahora, por ejemplo, Rosh Hashanayam, Yom Kippur, tenemos que ir al otro pueblo, porque allá no había minyanja. Sí. ¿Y cómo era un seder de Pesach? ¿Cómo? ¿Cómo era un seder de Pesach? En tu casa. Bueno, ahí se hizo también el, el, el seder, las dos noches de seder, la primera y segunda noche de Pesach, ¿sí? Y si no, nos juntamos entre las familias, las pobofamilias, nos visitamos, ¿sí? Y éramos muy, muy unidos, muy unidos. ¿Y su familia se sentía integrada a la sociedad alemana? Sí, sí, sí. Todas las familias se sentían integradas, hasta que vivíamos casi, aparte de esto, por ejemplo, como les digo, teníamos un almacén, hay otro tenía, de, de manufacturas, todo tenía un negocio chico, en el pueblo. Otros trabajaban en, en animales, compraban animales, vendían, o llevaron, a un, a, unos 50, 60 kilómetros, había una ciudad, que toda la semana había un remate. Ellos llevaron por tren, lo mandaron por tren, y después, cuando llegara el remate, ellos fueron a la, a esa ciudad, si le digo el nombre, a lo mejor no le, no, pisen, g, i, e, s, e, n, sí, era en la mitad, entre el pueblo nuestro, y Frankfurt amain. ¿Su papá había participado en la primera guerra? ¿En la primera guerra? En la primera guerra, sí, 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 hasta que lastimaron, estuve en Francia, sí, hasta que todavía tenía, una cicatriz acá, que pasó una, una bala acá, todavía acá, a los 70 años, cuando falleció, todavía, toda la vida quedó esto, estuvo en, un hospital, varios meses, pero se salvó, con esto, después ya no entró más, porque justamente, por la herida, esa, él entró en, en el año, en el 15, entró en la guerra, cuando él vivía, no vivía todavía, él vivía en Frankfurt, de Oda, ese es el Frankfurt, que cerca, la frontera con Polonia, es más o menos, de Berlín, 70 kilómetros más al norte, no al este, por el lado de Polonia, por el lado de Rusia. ¿Y usted, a qué escuela fue? Primaria, únicamente primaria, entré en el 27, y salí, el 35, el 35, la primaria, sí, bueno, de ahí, mis patas, me mandaron, me mandaron a una escuela, secundaria, que estuvo medio año, porque no aguantaba, me, me trataron mal, me, no físicamente, por palabras, a los judíos, como se dice, todo me trataba mal, entonces, yo le comenté, entonces, me sacaban enseguida, y, por suerte, mis patas, tenían, ideas, vamos a decir, vieron lo que pasa allá, allá en Alemania, y, vinieron, en otros, por lo mismo pueblo, marchaba, la S, esa A, esa, esa, no, la primaria, y cantaron, himnos, anti judíos, y todo eso, entonces, esto no va a durar, esto no puede ser, al contrario, que otro, que estaba, económicamente, a lo mejor, mucho mejor que nosotros, y yo dije, nosotros contamos más que Hitler, y, al cuanto más, resulta que no, nadie pensó en holocausto, lógico, se pensaba que iba, dejar de trabajar, porque las leyes, empezaron ya en el 33, cuando él subió, en, en, enero, el 30 de enero, me parece, en el 33, ya en abril, empezaron las primeras leyes, contra los judíos, seguro, Esteban, a lo mejor, lo comentó, todo esto, que sabe explicar, lo mejor, ya empezaron las primeras leyes, y, cada, cada, dos veces por año, leyes, hasta que, en el año 35, se dieron, que los judíos, no pueden tener más sirviendas, que tienen, menos que 35 años, así, y, después, vienen en 35, los, como se dice, de Nuremberg, los leyes de Nuremberg, que, digamos, no podíamos, después, ir más en trenes, o en colectivo, y, se veía así, yo, muchas veces, les digo, yo no entiendo, que, no, había más gente, entre los alemanes, los judíos, no se dieron cuenta, que, que este, hay que salir acá, esto va a peor, porque, no es que, que viene, como, entraron en Polonia, entró la Wehrmacht, atrás de la Wehrmacht, entró la SS, esa, entonces, no tenían probabilidades, de salir, de escapar, ¿no es cierto? En Alemania, ya, ya vimos, vimos, cinco, seis años, del 33, para adelante, hasta que, hasta el 38, vimos que, todos los, como dije, dos veces por año, vinieron leyes, nueve, no podíamos ir al teatro, y todo esto. Antes de, de seguir con el tema, de las leyes anti judías, hablemos un poquito más, de su escuela, su primera escuela primaria, ¿cómo era? Bueno, ahí, ahí no había problema, con los chicos, porque, eran todos conocidos, como repite, 500 personas, había, a lo mejor, no sé bien, a lo mejor, estaban, 150, alumnos, éramos amigos, jugaban el fútbol, no había, ningún problema, el único problema, que tuvo una vez, no sé qué año, teníamos que jugar, un partido de fútbol, en otro pueblo, que no tenía judíos, que no vivían judíos, entonces, cuando fuimos, yo jugaba bastante bien, y después, no sé cuándo duró, ponga, media hora, entonces, ellos sabían, o se daban cuenta, que yo era judío, me echaron, me echaron, me echaron, de la pista, de la cancha, me echaron de la cancha, y, y, allá, era todo, la marcha, bosques, todo bosques, pero bosques, bien, cuidado, y todo eso, y, rajé, entre, miré, atrás, me acuerdo, bien, que no me siguen, no me seguían, no me seguían, me dejaron ir a casa, porque ese era otro pueblo, repite, entonces, volvió al pueblo, y eran, tres kilómetros, de este pueblo, hasta, donde había hecho, en Villa, este único, le voy a contar, que yo, sentí, el, el antisemitismo, en propio carne, vamos a decir, este, porque en el pueblo, todos éramos amigos, todos, visitamos uno al otro, yo le ayudaba, hasta ver, los otros vinían a mi casa, este no, hasta el, 34, 35, no había problema, ahí empezó el problema grave. Bueno, hermano, ahora vamos a pasar al segundo cassette, Germán, usted terminó, de estudiar, en esa escuela, en esa primaria, si, no tuvo que cambiarse, a otra escuela, no, no, yo no, y, sí, y como, mis padres, o mi padre, por suerte, tenía la visión, que esto no iba a seguir así, que iba a ir a peor, entonces, me, hice, escribó a un, a una, para ir a, para ir a israel, para ir a israel, este era en frankfort, para salir del país, para que por lo menos, yo salgo del país, lo que pasa a ellos, había que ver, y, y después, en el 36, nos llamaron, o, a mis padres, que yo, puede ir a haxará, de dos, dos a tres años, haxará, para ir después a israel, bueno, fui a colonia, allá había una pequeña haxará, fuimos nomás, 25 personas, entre muchachos, y chicos, y, eh, trabajaban, medio día, trabajaban, en, en una casa grande, medio, quinta era, una casa grande, y, la tarde, estudiar, estudiar, ibrit, ya empezó ibrit, y, como era, del, 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 del misraji, de la, de, no de los ortodoxos, no de los reformistas, tampoco, eran, eh, como es, como son los medianos, reformistas, no, bueno, eran los reformistas, así, todos los días, teníamos que rezar, shaharet, eh, minja, marif, todo esto, y, y, eh, más o menos, 20 chicos, y había chicas también, había cocinera, todo esto, y, ahí, estuvo, hasta, un año, el, el director, era un, tal, Schwersens, que, que nos enseñaba, que nos manejaba, todo esto, y, más o menos, éste, tenían que cerrarlo, y, allá, nos mandaron, un pueblo, cerca de, Berlín, cerca de, Ratanbo, la, en Berlín, habían comprado, o alquilado, eso, no sé, un campo grande, un, no era una estancia, como acá, pero, allá, 10 hectáreas, ya era grande, y, allá, ya, habían chicos, y, chicas, allá estuvimos, si no me equivoco, arriba, 100 personas, chicos, todos chicos, con maestros, había un, un hombre que manejaba, ese, el, el campo, un, 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 judío, que manejaba, pero estaba, bajo auspicio, del, Hisverein, de Berlín, ellos, eran, que alquilaron eso, o habían comprado, no sé bien, bueno, ahí, ahí fue, en el año, 36, porque estuvo, medio año, o un año, en, en Colonia, nomás, ahí entré en 36, y, eso se llamaba ya, en alemán, Jugendalia, ¿no? y, después, del año que viene, ya se seguía, Mittelachshara, tengo que decir, en, en alemán, eso, eso, quiere decir, que ya, era, progresada, de la, yugen, y, un, y, de juventud, y Mittel, ya era, más avanzado, bueno, ahí, estuvo, yo, bueno, ahí no sentimos, nada, de antisemitismo, nada, era en un campo, alejado, de la ciudad, y, bueno, ¿Cómo era un día hacia adentro? Ah, un día hacia adentro era, a la mañana había que levantarse a las seis, no sé, horario ese, se hacen chajarit, se ponían los tefilin, y todos los religiosos, no pusimos el equipado del día, no éramos estos súper ortodoxos, repito siempre lo mismo. Y trabajamos en la chacra, era un campo bastante grande, nosotros después hay otros que fueron a trabajar con otros vecinos, no sé si cobraron o pagaron, no sé, pero para aprender trabajo de campo. Y ahí estuvo yo, bueno, mientras tanto, mis padres buscaron salir también, entonces se conectaron con la Jewish Association Association, que tenía su oficina en Frankfurt a Main. Entonces ellos lo aceptaron y había que ir a un campo para aprender, aunque mis padres sabían esto, pero como era norma de ellos, todos los que van a los campos de la Jewish del Baron Hirsch, que él había comprado, no sé, acá en Brasil, no sé, en África creo, también en algún lado. Entonces lo avisaron que cuando tiene que ir, por tres meses mi padre primero al pueblo, se llama Neuendorf, hay casi todos que están acá, hasta la Jewish tenían que ir acá, el padre o el hijo o algo así. Bueno, entonces, sí, mi padre fue allá tres meses y a mí también me llamaron para ir allá, pero como yo en ese momento estaba, fui allá y como yo estaba trabajando en un campo particular, particular, ahí cuando salí de, cuando ellos empezaron a hacer los trámites para venir a Argentina, entonces mis padres me llamaron para ir allá. Bueno, entonces cuando yo estuve apenas un mes en Neuendorf, en ese campo, entonces mi papá me escribieron que yo podía salir ahí, que yo ya sé, ya todo. Cuando estuve en Haqshara, en Stecklesov, que yo ya estaba preparado para eso, bueno, fui de vuelta a Josbach, al costo. Y cuando volvió mi padre, entonces empezaron a vender todo lo que tenía, el campo, el campo, una forma, un pequeño campo, y la casa, los muebles, todo, porque habían dicho para septiembre, prepárense, para septiembre está previsto el viaje a Argentina. Bueno, entonces, claro, yo quedé en casa. Cuando vendieron en septiembre, Argentina cerró las puertas, cerró la frontera. Están seguros, títulos. Entonces, como habían vendido ya la casa, con la condición que ellos, mis padres, podían vivir ahí, le dieron una pieza, mientras que no pueden salir, hasta que salgan a Argentina, que podían vivir ahí, en una pieza y una cocinita, una piecita también, no era cocina, pero se hizo para cocina, para cocinar algo. Bueno, ahí estaba también mi hermano, que nació en, hablo del año 37, era mi hermana, que nació en el 21, y mi hermano, que nació en el 28. No, entonces ya no podían vivir ahí. Entonces, buscaron un trabajo para mi hermana, de sirvienta, como se dice en casa, en un pueblo a 10 kilómetros, de judíos, con judíos trabajaba ahí. Y mi hermano, que era para escolar, era en la edad escolar, lo mandaron a, no sé si era por intermedio del Hisfain, este que lo ayudaban por este, a Naumbosch, allá había una escuela grande para la juventud judía, porque hay muchos pueblos allá, la juventud tenía que salir, no aguantaba más, no maltrataron, pero insultaron y todo esto. Y no podía quedar en casa, no había lugar a donde dormir, únicamente por mis patas, una pieza de dormitorio. Y yo también, entonces, le escribieron a Frankfurt, que acá no puedo vivir más, sino hay un lugar a donde me puedo dar trabajo. Bueno, ese era en el 38. Bueno, entonces, escribieron, sí, hay un lugar cerca de la frontera con Francia, más o menos de Frankfurt a 50 kilómetros al sur. Bueno, escribimos ahí, y ellos escribieron, sí, necesitan un muchacho que sabe más o menos del, ellos también tenían campo, judíos, tenían campo, y, eh, necesito trabajar. Bueno, fui allá, y yo estuve allá, tres meses que trabajé ahí, en ese pueblo. Y, después de tres meses, eh, me escribieron mis padres, que no saben cuánto, cuánto habla Argentina, pero siempre iba peor en el 38, ya estaba bastante feo, ¿no es cierto? Entonces, escribieron, eh, que yo podía ir a Inglaterra, con un, eh, con un grupo de juventud, para Israel, ¿eh? Porque, cuando yo estuve en Akshará, para Israel, me aceptaron de vuelta, para salir, para ir a Inglaterra. Bueno, volví, y, entonces, entre, más o menos, 20, 25, chicos, únicamente chicos, a mi edad, fuimos, vía, vía Bélgica, Bruselas, Ostende, Dova, a Inglaterra. Bueno, antes de hablar de Inglaterra, eh, puede contarme, eh, qué medidas antijudías, afectaron a usted, y a su familia, en Yosva? Sí, sí, este, era en el año, 38, cuando yo estuve trabajando, en un pueblo vecino, también, de, trabajando, como pion de campo, y, en el, después, cuando empezó, la noche, de la noche de cristal, cuando mandaron a, el Krim, Span, ¿no es eso? Claro, también vinieron con camiones, y llevaron todos los judíos, de este pueblo, cerca de, a donde vivían mis padres, a donde trabajaba, justo yo, nos, eh, cargaron en un, en un camión, y para llevarlo, a Kassel, Kassel, es una ciudad, eh, casi capital de Hessen, porque la provincia es, es, y, eh, pues, entonces, ellos, eh, fueron, resulta, llegaron, también a Kassel, mientras tanto, estuvieron, también, escuché, después, fueron, también, al pueblo, donde vivían mis padres, y, 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 las siete familias, que quedaron, todavía, en 38, porque, uno o dos, habían salido, antes, a Estados Unidos, ya, y, fueron al pueblo este, y, llevaron, también, pero, por suerte, esta gente, cuando lo cargaron, fueron a un, en Castellano Bolíche, un bar, en el camino a Kassel, tenían sed, y, demoraron ahí, demoraron ahí, y, cuando llegaron a Kassel, ya, el tren había ido, ya, nosotros, ya, nos habíamos floteado, a, Weimar, Weimar, es Puhunwald, Weimar, es Puhunwald, cinco kilómetros, de Weimar, bueno, entonces, mis padres, y, lo del pueblo, y del pueblo alrededor, no llegaron ahí, porque, el tren, ya había salido, de casa. Y, 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 usted, ¿qué pasó con usted después? ¿Llegó a Buchenwald? Sí, sí. ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Cómo? Primero, que, primero, bajamos en Weimar, es la ciudad del tren, y todo ese ferrocarril, hay bastante feo, que nos, con palos, y todo eso, nos bajaron del, del, del tren, porque hay, de Castle, hasta hay, fuimos con tren, y, pero, tren de pasajeros, no eran trenes como después, había vagones, vamos a decir, bueno, abrieron la mitad, del, del, del portón, de, de la salida, del, del, del ferrocarril, hasta, hasta los, hasta los, hasta los camiones, ahí era un poco frío, porque estaba, la mitad abierto, y la mitad cerrado, y tenía las cosas, ahí las, para pasar ahí, bueno, yo, por suerte, era joven, ágil, yo tenía, eh, 17 años, nací en el 20, y ese era en noviembre, 38, ¿no es cierto? Así, en diciembre, iba a cumplir 18 años, yo tenía 17 años, y, bastante ágil, así, a mí no me afectó mucho, pero, agentes adultos, lo embujaron, contra los cosas, habían criterias, hay que duele, y entraban los cosas acá, en, en el cuerpo, o tocaban el cuerpo, por lo menos, ¿no es cierto? Y ahí nos subieron al, a Palos, arriba los camiones, para, yo hablo de Weimar, de Weimar, hasta Buchenwald, eso creo que era, 20 minutos, media hora, no más, es el, bueno, y hay en Buchenwald, que quiere que le cuente eso, ahí nosotros, entraron en baracas, baracas de, de madera, y ya habían, cinco baracas, habían ya, tres o cuatro, y nosotros, entramos también, una, y había que, acostarse sobre madera, la, 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 todo era de madera, no había camas, lógico, y, enseguida, eh, teníamos que hacer, paradas, ahí, y, después, comida, estaban en, en esos, contornos grandes, hay que pasar, y después, le daban un, tipo, taza grande, lo ponieron con, un, una cuchara grande, adentro, y de eso, tenía que comer, ¿qué era la comida? y, eso no lo puede, desechar la comida, esa, ese ya lo, el único, que hacía frío, allá, era, era, invierno, allá en Alemania, noviembre, invierno, diciembre, invierno, el frío, y lluvía, estaba, repite, yo, a mí, mucho no me afectó, eso, porque, la juventud, es, más, acuanta más, ¿no? y, y, cinco, eh, ¿cómo explico? cinco, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, para dormir arriba, cinco camas, sí, no camas, son madera, puro madera, y, yo estaba el último, arriba, bueno, es, suerte o no suerte, porque no, por lo menos, no pasaron, todos los días, dos, tres veces, pasaron, dos, tres, SS, y miraron, hacia arriba, no lo miraron, no, no nos vieron, a lo mejor, a lo mejor, y, todos los días, había que separar, había que ir, al lugar, a la plaza, tenía una plaza grande ahí, y, ahí sí que vi, cosas muy feas, porque había, había árboles ahí, árboles bastante grandes, y algunos árboles tenían, dos personas atados alrededor, y estaban así alrededor, y atados, para que estén juntos, no sé, si era por, por, se portaron mal, o, se, eh, hablaron cosas, que no lo hicieran, lo único que vi, cuando uno estaba atado, a la, no, a la baraca, hasta donde estaban las SS, ellos tenían, casas, buenas, bienes, pero, tipo casernas, ¿sabes qué es casernas? a donde están, eh, vamos a decir, la, la milicia, entiendo, o los militares, entonces, donde estaban los puncas, y lo que yo lo vi, pero, único, muy, muy feo, es, que pasó un SS, y un, un judío ahí, que estaba atado ahí, lo escupió, y en, dos, tres minutos, vinieron dos tipos, dos SS, y lo llevaron, lo que, donde llevaron, lo que hicieron, imagino nomás, sino después, yo estuve, después, eh, después de unos, quince días, ya empezaron a salir, gente, ellos llamaron, por micrófono, por alto volante, vamos a decir, eh, los nombres, que vayan al, eh, a la salida, estos salieron, estos salieron, y, después, eh, supo, salieron, porque tenían, ya, todos, los papeles, para salir del país, bueno, yo estuve allá, del, del, 10 de, 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 noviembre, hasta fines de diciembre, ahí me llamaron al, a, a la puerta, yo dije, ¿cómo, cómo eran, sus días así? A nada, no hice nada, no trabajé nada, arriba de los, los costos, nomás, para salir, bajar, para comer nomás, para que dieran comida, comida, lo feo, eran las latrinas, ay, esta era feo, ¿por qué? Y, estaba abierto, todo abierto, todavía, pusieron un, un palo, y había, sentarse un palo, nada más, había un, un pozo ahí, un pozo largo, vamos a decir, 20, 30 metros, no sé bien eso, y había un palo largo, para sentarse arriba, con todo el frío, ese era, era muy feo, ¿Y usted tenía abrigo, que hace tanto frío? No, 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 abrigo no hay, ¿cómo estaba vestido? Bueno, vestido, con muro y corriente, estaba con el vestido, que salí del, del pueblo, esta donde me llevaron, ellos me dejaron vestir, no sé, que lo tenía, a lo mejor, me dijeron, esto no me acuerdo, me dijeron, que pongo un manto, algo así, pero no creo esto, como, un trabajador, y con esto se fue. ¿Y cuando tenía que ir a la plaza, ¿para qué era? Para comer, para comer, en la plaza para comer, a veces también para separada, lo cuentan, si están todos, y todo esto, después lo vimos, que pasaron, gente, colonia, para ir a trabajar, porque nosotros no trabajamos, nosotros no trabajamos, nosotros arriba de la barra, arriba de dormir, y, únicamente, cuando, cuando había, había, contarlo, ellos lo contaron, allá en la plaza. ¿Y hablaban entre los prisioneros? Sí, sí. ¿Y se acuerda de qué hablaban, qué comentaban? Y hasta cuánto va a durar, vamos a ir, y todas esas cosas, comunes y corrientes, nada de política, ese sí, igual no, estaban prisioneros ahí, había cinco baracas grandes, y todo lleno, todo lleno, no sé cuánto en total, ese era Burwald, solo, 200 personas había, cuatro o cinco, en el campo de concentración, era Tahao, uno de los grandes, era Sachsenhausen, era Bergen Pelsen, había muchos, no había muchos. ¿Y tenían alguna manera de distraerse? No, 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 ninguna manera. ¿Y qué sintió en el momento que escuchó su nombre en el altoparlante? Y bueno, ya la alegría, porque uno ya sabía, cuando los llaman, es porque no hicieron ninguna cosa mala, que no puede ser por cosas, no, ya sabíamos antes, porque si llaman, es para salir, si llaman así, vamos a decir, había horas que llaman, no llamaban todo el día, vamos a decir, de mañana, de nueve, a dos horas, se llamaba, que dicen, amasosin, y decían, todo, ¿es es alemán? Sí, es alemán. ¡Ale judenvögel herhören! Quédense, todo judenvögel, vogel es un pájaro, quédense, juden los pájaros herhören. Entonces, todo estaba oído ahí, porque ahí se sabía, este era para salir. Este era para salir. Y después, los cargaron ahí, pero ya cuando los cargaron ahí, no nos dieron plata, nos cargaron ahí, sobre los camiones, y nos llevaron a Weimar, sin plata, ¿eh? Y cuando llegué a Weimar, yo ahora tengo que hablar, ya la persona, que pasó a mí, cuando llegó, antes de salir, dije, no hable nada afuera, lo que pasó acá. Es así, usted no sabe nada, a lo mejor no sabe nada. Bueno, y llegamos a Weimar, entonces, vinieron dos, tres mujeres, y dijeron, no lo, no lo viste a tal fulano, o mancano, los maridos de ellos, ellos eran cristianos, me parece. Y, claro que no, en cinco paracas, cómo se puede llegar a eso. y entonces, le dije, ¿dónde vas? Digo, bueno, yo tengo que ir a casa, pero tengo que ir a casa, casa es la ciudad conocida, es una ciudad muy grande, y entonces, solo dicen, tienes para viajar, no, tengo, no se me dejaron solo, me dieron un poco plata, para viajar, para sacar el, el boleto, para ir allá. Bueno, entonces, fui a Castle, pero de Castle, todavía tengo, 60 kilómetros, hasta el pueblo mío, también con tren. Entonces, en Castle, no era tan bravo, el, el, más difícil era, cuando llegué a, 10 kilómetros de mi pueblo, a donde, paraba el tren, del tren ese, para ir a, al pueblo, mío, tengo que agregar, que en Pugnwald, me cortaron todo el pelo, así estaba, pelado, pelado. Entonces, claro, en Castle, en todo esto, estamos, se dieron cuenta, que venimos del, del campo de concesión, y eso le tenía miedo, cuando bajo, bajo ese, ese pueblo, a 10 kilómetros, de mi, mi pueblo, cómo llegan allá, cosas. Bueno, fui a, a Castle, y compré una guara, compré una guara, una guara común y corriente, y cuando bajé ahí, de, de, este, del tren ahí, di una vuelta, a, 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 por varios pueblos, para no entrar en un pueblo, ¿cierto? no canté nada, como me dijeron, bastante, bastante fuerte, que no cuente cosas acá, que pasó, y que vio, y todo eso, no cuento nada, pero, y, porque, después, me pregunto a Castle, como, que pasó, puedes, sí, tenemos los papeles, abrió Argentina de nuevo, tenemos los papeles, para, marzo, y resulta, había un problema, como, yo era, ya no era alemán, yo era, Statenlos, sin, qué decir, sin patria, sí, sin cosa, entonces, tenía, el permiso, hasta, fin de febrero, estar en Alemania, o sea, decían en, en el papel, ese, usted tiene, seis meses, tres meses, hasta fin de febrero, en Alemania, entonces, ya, mis padres, escribieron, acá, tengo, hasta fin de febrero, acá, hay que buscar alguna, solución, no van a llevar de vuelta, se van a llevar, si llevas de vuelta, por un malo, estás listo, ahora. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo cassette, ¿sí? Ajá. nos estaba contando cuando regresó a, a Joshua, ¿cómo era en ese momento la relación entre los judíos y los no judíos? Ya a esa altura del nazismo. esto no lo puedo contar, y le explico por qué. ya cuando mis padres habían dicho que en febrero termina este, entonces, los de Frankfurt, la gente de la Haqshara, notificaron a mis padres, que yo podía ir el fin de enero a Inglaterra. Siempre, con la idea, ir a Israel. Como yo estaba tres años casi en Haqshara, en Köln, en Stegelsdorf, ya era veterano para ellos, ¿no es cierto? Entonces, por fin de enero podía ir a, entonces no hablé mucho, y eso llevó poco miedo también, y todo esto. Pero, ¿qué medidas habían afectado a su familia? Usted algo me había empezado a decir, tuvieron que cerrar el negocio. Ah, sí, 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 el negocio, sí, el negocio había cerrado. La fábrica de Max, ya hace dos, tres años que había cerrado, porque ya no podían salir, a mandar las cosas, lo llevaron más, sí, sí, sí. ¿Y qué otra restricción tuvieron? No, me había dicho que los vecinos no podían visitarlos. Ah, sí, 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 pero algunos vecinos vinieron de noche así, escondidos, sí, a verlos. sí, pero en general no vinieron más. Porque, lógico, porque si iban a dar cuenta, si iban a ir, le iban a tratar mal, le iban a tratar mal, o le iban a hacer, también, también, hacer sentir que vayan con el febrero, porque podían ser amigos de judíos y todo esto. Sí, sí, a esa altura ya, después de la noche de cristal, se fioró el cien por cien. El cien por cien. ¿Y qué otra ley los afectó así directamente? A esa altura ya no, ya estaban las leyes. ¿Pero qué leyes los habían afectado? Que no se había afectado. Sí. Y la venta, la cosa, la venta y no se podía salir en un cine, ni en ningún, ni se podía salir a la calle, no se atrevía a salir, porque tenían miedo que lo atacan. Sí, sí. ¿Recuerda algún incidente? No, no, nosotros en el pueblo nuestro no había incidente. Como era chico el pueblo, uno conocía al otro, ya había generaciones que vivían, la parte de mi madre allá, generaciones, no sé, de 1700 y pico había gente ahí. Entonces, vivían juntos, nacieron juntos y se crecieron juntos. en el pueblo mismo no había, que hacían mal, que rompieron vidrios o de la casa y nieron gente de afuera, de otros pueblos. que no eran del pueblo de Josbach, del mismo pueblo. Y, bueno, nos había empezado a contar que salió la posibilidad de viajar a Inglaterra. Sí, sí, Entonces, como yo tenía que ir antes del fin de febrero, entonces, cuando llegué ahí, yo leí una carta que, yo tenía la carta ahí, que en febrero, hay, en principio de febrero, hay un contingente que va de más o menos 25 chicos, eso me sabía después, cuando estuvimos juntos, fue ir a Inglaterra a seguir, trabajar en el campo para, cuando llega el momento, para ir a Israel, porque los ingleses domina, eran, era colonia inglesa, palestina, entonces, ¿no es cierto? Entonces, ellos no la dejaron, legalmente no la dejaron ir. Entonces, ellos sabían toda la historia, cómo llevaron los buques, cómo devolvieron los buques y todo esto. entonces, nos encontramos en Colonia, los 25, y ahí fuimos con tren, hasta, se llama Aachen, es la última ciudad en la frontera, y ahí nos revisaron, ahí nos revisaron, ahí, yo, era uno de, Ajetrán, algo se llama este, bueno, yo era, no sé, como, sacaron dos o tres chicos, y, bueno, a mí también, por mala suerte, me tocó eso, y, me llevaron a una pieza, y vino un, un tipo, con los ojos así, grandes, y, me puso contra la pared, y me miró los ojos, no sé, si me miró por verlo, si yo tuviera plata escondido, creo yo, creíamos nosotros, no lo hizo nada, nada más que miró fuertemente, terriblemente, parecía que era un asistino, este, bueno, después, ¿quién era ese hombre? ¿cómo? ¿quién era ese hombre? esa obra tenía, eh, uniforme de, no de ese ese, tenía uniforme de, eh, que, eh, cuidan los que, que vayan, que salgan a Alemania, para verlo, si, llevaron plata, o llevaron, eh, diamantes, oro, algo así, eso me parecía que era así, bueno, una vez, claro, cinco minutos, no sé si era cinco minutos que me miró, pero fuertemente, después, me, me llegó de vuelta, a donde estaban los otros, ¿cómo fueron los preparativos para ese viaje? ¿a los preparativos? una, una valija, una valija, nada más que una valija con, los, eh, para vestirlo, no necesitaba, no necesitaba, porque allá, ya sabíamos, ellos habían escrito, de, 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 de Frankfurt, que, eh, no hace falta que lleve mucho, allá está todo, eh, era una, una farm, una farm grande, y había, no sé, entre 50 y 100 personas, chicas y, y muchachos también, que habían venido de Alemania, y ahí teníamos que trabajar, trabajar la chacra. ¿Y qué le costó dejar de Alemania? ¿Qué le costó? Dejar en Alemania. Estaba contento que volvimos a salir, porque queríamos salir, cuando vi este, en, en, con más razón, con más razón, lo más pronto posible. ¿Y le costó despedirse de sus padres? Bueno, esa es una pregunta, no lo puede contestar, es lógico, es lógico, es lógico. ¿Cómo fue? ya tenía, ya tenía, ya tenía, ya tenían los papeles para salir, así, ya, yo ya sabía, que estaban saliendo, ellas salieron, en marzo, yo salí en febrero, ¿no es cierto? Ellas tenían papeles, salían en marzo, llegaron a Argentina, el 25 de mayo, con un poco alemán, ¿sí? ¿Y usted, cómo viajó a Inglaterra? Bueno, yo a Inglaterra, primero fue, me, llegué a Dova, fui a Londres, y a Londres me mandaron a Manchester, allá, estaba cerca, a 10 kilómetros, la farm, esta de Manchester, y me ubicaron, una familia, particular, judía, lógico, regular, y, ahí, había una señora de edad, y dos hijas grandes, ya, también, y, ahí estuvo, yo creo, un mes, más o menos, hasta que, habían preparado el campo, todo esto, y, después, fuimos todo, todo al campo, y, mis padres, ya, escribieron, que, que, quiere que venga acá, que venga de vuelta acá, entonces, cuando fui al campo, después de un mes, llegó la carta, que están, preparando la cosa, y prometieron que, van a hacer todo posible, para que venga acá, que no vaya a Israel, que me necesitan acá en el campo, entonces, que hice, salí del, del campo, allá donde trabajaba, allá donde estaban, todas las muchachadas, fui de vuelta, a, a esa familia, quedé muy amigo, con esa familia, me trataron, muy bien, y, eh, hay un episodio, ah, puede que cantar, contar, antes, cuando, yo tenía, que hacer, el, el, permiso, el, 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 no, la visa, la visa, tenía que ir a, a Londres, para hacer, entonces, fui a, a Londres, a, eh, a Dedo, con otro muchacho, también, otro muchacho, que fui a Montevideo, y, a Dedo, en, en la mitad, Camille, no sé qué ciudad era, teníamos, trasnachada, porque nos llegaron, de, de Manchester, de un día, hasta Londres, entonces, esa familia, esa señora, no sé si tenía un marido, nos preguntó mucho, mucho de Alemania, cómo es Alemania, más o menos como ustedes, cómo pasamos, y qué cree que va a pasar con Hitler, y todo esto, nos interesaba mucho todo esto, no podían entender, y ellos, este, cómo se ponen, bueno, después fuimos a Londres, y se arregló todo, les dieron ya, el, el nombre del buco, y la salida del buco, y teníamos que ir a, a, llegamos a Dodo, por la vuelta, teníamos que ir a Londres, y ellos nos iban a llevar a, no me acuerdo más, que, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes, en Inglaterra? Un año y medio, ¿y cómo era, así un día de trabajo? Ajá, bueno, de un año y medio, yo fui, más o menos, un año en, en el, en la farm, en el farm west, después cuando, escribieron de acá, que ya están listos los papeles, salí del, en el farm, ¿cómo era el trabajo? y, de campo, sí, de campo, pero no, no era duro, era, nos tenía mucha lástima, creo, allá, después volvió a Manchester, con esa familia, y ellos me consiguieron, hasta que, que puede salir, trabajar en una fábrica, que hicieron gaseosas. Gaseosas, bueno, ¿y cuándo se enteró, el inicio de la guerra? ¿El inicio de la guerra? La, la misma noche, cuando Inglaterra, cuando, escuchamos por radio, Alemania invadió, a Polonia, entonces, escuchamos también, ingleses, yo ya, sabía bastante inglés, y, defendía, muy bien, muy bien, charlaba, y leía, y todo eso, porque fui a escuela, nocturno también, los meses que estuve, después las chicas, estas me enseñaron, me, 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 dijeron que eso está mal, y hay que hablar así, o, no, hablé bastante, bien en inglés, y, donde estuve. ¿Y qué pasó, qué pensó cuando, se enteró que, que inició la guerra? Ah, ajá, sí, y entonces, claro, por radio escuchamos, Inglaterra y Francia, habían dado tres vías, para que se retiren de, de Polonia, pero yo ya salía, yo ya le dije, bueno, ellos no, no, no se retiren, no se afligen, entraron en Austria, no hicieron nada, entraron en Checoslovaquia, en Sudetenland, hicieron todo, después, Chambalen fue a Múnich, arregló todo, ellos no van a volver, ellos creen que Inglaterra no hace guerra, dijo yo a ellos, ellos piensan, que el gobierno, es, potrido, en castellano, en Inglaterra, entonces, yo le dije, para mí, Hitler no vuelve, él empezó y él va a seguir, y como sabíamos, los cantos de ellos, quieren dominar toda Europa, y todo el mundo, bueno. ¿Cómo eran los cantos de ellos? ¿Usted recuerda alguno? Sí. ¿Cómo era? En alemán le dije, hoy te gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt, wenn alles in Scherben zur Feld. ¿Qué significa? Si todo, in Scherben zur Feld, quiere decir, si todos los videos, se rompen, es, a lo mejor traducido, aunque los videos, aunque se rompen todo, hoy nos pones Alemania, mañana todo el mundo. Es es la traducción más o menos. Y después hay otro, después diese, otro peor, es es, die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen, es amarschiert, und wenn das Judenblut vom Messer spritzt, es normal so gut. Eso tiene que ver. ¿Qué significa? Eso. Si, a ver, es a, es cosa, es a, era lo de ellos, todo con la forma, si, si, si la, aunque, la sangre de los judíos, como voy a decir, va por las calles, no, va por las calles, de, cotea, algo así, aunque la sangre de los judíos, se desrama, no le importa, vamos a estar más contentos, vamos a ir más ligero, dominar el mundo, quiere decir, que ellos piensan, que los judíos, dominaron, parte del mundo, los Estados Unidos, y todo esto, y, y, eran, bastante feos, eran estas cosas, entonces, por eso, lo repito, no entiende, cuando escucharon esto, y no se movían los alemanes, los judíos alemanes, no se movían. ¿Y qué pasó después, cuando usted estaba en Inglaterra? Bueno, Inglaterra, después, en marzo, mis padres, vinieron acá, y, ya empezaron, seguida, vinieron acá, en Buenos Aires, a la ICA, a la Jewish Organization Association, que venga yo, que hicieron los papeles, y, pasaron, pasó, bastante, pasó como, tres meses, creo, y hablaron por, con el, con el, con el que venga, con el sur de Manchester, no, ya no quería ir de, de, de Londres, qué sé yo, en Manchester, también con su, en, embajada, en, embajador, era en Londres, a donde fue, bueno, entonces, fui allá, me dio la visa, entre, yo vino acá, en junio, llegué acá, así, ellas llegaron en marzo, hicieron los papeles, en junio, ya tenía permiso, para, entrar acá, y todo esto, y, de acá, fui, en Buenos Aires, en, en, en la inmigración, en la casa de inmigración, dos, tres días, hasta que, no sé, cuando demoró, ahí, estaban ya, ocupadas, la gente de Buenos Aires, la gente de Alevich, para, mandarme acá al palacio. ¿Cómo fue el viaje en barco? En barco fue, en barco no había ningún problema, en barco había, muchos judíos, de Inglaterra, muchos judíos, algunos bajaron, en, en Montevideo, y, algunos, en Pernambuco, Pernambuco, sí, sí, Pernambuco, y Montevideo. ¿Y qué pasó el tiempo, a lo largo de ese viaje? En la Rillaza, no pasó nada. ¿Cómo, como, no, como pasajeros, yo dormía con dos muchachos, más o menos a mi edad, en un camarote, no, ningún problema. ¿Pero cómo se entretenía? Bueno, entretenía un poco, fuimos a comer, y fuimos a la cama, leímos, un poco, ¿sí? Hablábamos con los muchachos, tres muchachos, un poco, contábamos lo que pasó allá, no mucho, ¿y qué pensaba que era la Argentina, antes de llegar? Ni idea tenía, ni idea, el único que, mis padres, es que vivieron, que necesitaba uno para trabajar, con mi hermana, tenía ocho años menos, la hermana ya había fallecido, fallecido en, en primer año, después de medio año, cuando estuvo a casa, quemó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo, cómo falleció ella? Bueno, ella se quemó, quemó toda la, parte del cuerpo, parte del cabello, trajeron acá, Mosvilla, al hospital, claro, plata no tenían, y acá falleció, y está enterrada acá en el cementerio, en Mosvilla. ¿Y, y qué imagen tenía de la Argentina usted? ¿Cómo se la imaginaba? No tenía imaginación, como aquí, ya, ya, contento, que está con los padres, otra vez, y empezamos a trabajar, tampoco. ¿Cómo fue la, cuál fue la primera imagen que tuvo, cuando llegó? Cuando, cuando llegué, no era buena, primeramente, cuando subí al tren, y era falacio, pues, ¿qué quiere decir? Todo, miseria, todo miseria, ¿qué quiere decir? Ni limpieza, ni nada esto. Y, acá, en el palacio, ya, bueno, mis padres, ya, lo que, que surde era, cuando vinimos nosotros, ya las casas estaban bien, acá las casas del campo, no como los que vinieron antes de Rusia, o que vinieron 20, 30 años antes, ellos entraron en piezas, con barro todavía, con esto, ya tenían latrillos de piso, tenían el techo de chapa, todo bien, vidrio y todo eso, cuando vinimos nosotros, ya estaba más, para vivir, después nos dieron vacas, 15 vacas, 10 caballos, y todo, y a algunos, lo dieron también a una persona, que lo enseña, a nosotros no, porque ya sabíamos bastante, aunque no mucho, porque no sabíamos, saltaba 6 caballos, y no sabíamos cómo atar, casi, pero había un vecino ya, que estaba un año antes, que estaba un año antes, vindo de Alemania, él no enseñó, lo ayudó, también a la edad, que vivía a 50 metros, o tenía la casa junto, nosotros allá, fuimos a una colonia, con 8, inmigrantes judíos, alemanes, no hay, una colonia chiquita, de palacio al otro lado, ahora hay otros, seguro, cuando comentaron, hay otras colonias, alemanas, con 20, 30 familias, la Juanita, Monigotos, todo esto, nosotros fuimos a uno, con 8 familias, no hay, estaba, los de Seyfer, el amigo, que habló ayer, él también es un vecino nuestro, y cómo hizo con el idioma, para arreglarse, este es bastante difícil, por desgracia, no fui más ni a escuela nocturna, no aprender, porque tenemos también, vecinos, de Litvá, de Lituania, y ellos, más o menos, tenemos también, de Bessarabia, con esto no nos podíamos entender, pero estos de Lituania, hablaron, un yiddish, parecido al alemán, parecido al alemán, y con estos no entendimos perfectamente, y ellos nos enseñaron un poco palabras al principio, ¿Hubo alguna situación confusa, a raíz del idioma, alguna anécdota que recuerden? No, hasta que teníamos varios italianos, que ya los padres, abuelas, eran italianos, se portaron muy bien, nos invitaron, nos enseñaron, tomar mate, al principio no queríamos, mis padres no querían, porque, ¿sabes cómo es? Con una boca, la otra boca, la otra boca, era, un poco higiénico, este asunto, entonces acostumbró, obligadamente, tenemos que acostumbrar, ellos otras cosas no ofrecieron, ofrecieron mate, no se podían negar, a lo mejor se iban a disgustar, algo así. ¿Y cómo era la vida judía en la colonia? La vida judía en la colonia, poco vida judía, primero hicimos una cenagoga, una sola pieza, hombres y mujeres juntos, mujeres poco atrás, las hombres, había dos sofores, que trajeron de Alemania, dos familias, y con esto, y había dos que sabían, rezar también, había el padre de Arminio, rezaba muy bien, tenía una voz muy buena, y todo esto, y nos juntamos, lo que hicimos, mucho, jugar los naives, así en la noche, largo, fue una otra casa, como ese juego alemán, después vinieron también algunos, con verdadería, o verdura, que vivieran acá en Mosvillo, o vivían en la panadería, en Balmeras, vinieron, quedaron la noche alemana, ¿no? Y toda la noche jugamos, hasta mañana, una vez, fuimos a una familia, y jugamos, y tenemos que ordeñar nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que levantar por ahí, a las cuatro y media, para empezar a ordeñar, viene la señora, en pijama, y nos retó, al marido también, que estaba ahí, ¿cómo no van a ir a la tomía, ya tenemos que ir al corral, a ordeñar? Eso no voy a olvidar nunca, ¿sí? No, la vida era buena, en la colonia, era unida, ¿sí? ¿Festejaban la fiesta judía? Sí, 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 la fiesta judía, no tanto festejar, era más ir a la cenagoga, y después cada uno iba a su casa, no era para festejar, qué sé yo, no había media zona, ¿sí? Y cuando se enteraron, el final de la guerra, ¿qué pasó en la colonia? Ajá, primeramente, lo primero que hicimos, cuando yo ya llegué, el 40, lo vendimos, un animalito, para comprar una radio, con la radio, a ver lo que pasa, ya escuchamos, todo lo que pasa en Europa, qué pasa con la guerra, que avanza en Hitler, en África, en Escandinavia, en todo esto, esto está aún al tanto, claro, cuando, cuando escuchamos también de estos, campos de conservación, y todo esto, bueno, festejaban, no festejaban nada, porque no podíamos festejar con todo, había muerto allá. ¿Ustedes tenían familia, que quedó así, en Alemania? Sí, pero, hay una cosa, esta familia, quedaron dos primos, dos primos, que tenían, más o menos mi edad, uno tenía un poco más, que tiene hoy, cinco, tiene cinco años más, y cuando terminamos la guerra, quería, uno quería venir acá, y ellos vivían en Berlín, entonces, nosotros escribimos que, no, no va a andar, porque no andábamos bien, en el año 47, 48, no estuvimos, pobre, más que pobre, qué sé yo, teníamos lo justo, justo para vivir, y escribimos que acá, no hay mucho futuro, para ustedes, y todo esto, y ellos sobrevivieron, y el padre también sobrevivió, y sobrevivió, porque, sobrevivimos bien, porque fue en Alemania, estuvimos dos meses en Alemania, también, hace, unos años, y, estuvimos con ellos, nos enseñaron, Berlín, y todo alrededor, y, digo, ¿cómo puede ser este, que el padre sobrevivió, el padre falleció, era judío, en el 55, así, pasó toda la vida, en cosas, sí, porque la madre, la madre, era cristiana, era católica, entonces, hasta ellos, a los dos muchachos, los llevaron al último año, a, antiaéreal, a, a, trabajar en un campo, antiaéreo, bueno, ahora vamos a pasar al próximo cassette, ajá, ajá, bueno, nos estaba contando, de, del final de la guerra, ¿cómo se vivió aquí, en la colonia? bueno, lo único que puedo decir, con alegría, y tristeza, también, porque sabemos que, la judía, los judíos, sufrieron mucho, y quedaron mucho, hasta que, nosotros tenemos, también, un diario, siempre tenemos, un diario alamán, y en uno de estos, parágrafos, que dice ahí, decían que, los últimos días, vamos a decir, de Hitler, ahora no sé si es cierto, yo que, le digo, lo que yo leí, que, dicen los, que estaban al lado, de él, hasta el último momento, estoy, muero, pero estoy contento, que, no, por un lado, perdí la guerra, pero estoy contento, que limpie, Europa, de los judíos, si es cierto, esto, no es cierto, yo lo comenté, esto, que, lo leí, y esto, claro, esto nos, afectó mucho, y ustedes, colaboraron, de alguna manera, con, con los sobrevivientes, que quedaron en Europa, no, 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 que, ayudamos, vivimos, para Israel, por el Keren, que a Yemen, por todo eso, cuando vinieron, siempre, daban lo posible, lo más posible, no, a Europa no, como en el trabajo, aquí en la colonia, aquí en la colonia, es muy primitiva, con arados, con caballos, hasta los años, más o menos, 55, 56, porque, ahí, ya se mejoró, la situación, en sí, aparte, todo lo que nosotros, venimos a Alemania, recibimos una renta, y, nos dieron, plata, para, mensualmente, también, aparte, dieron a los, padres, plata, aparte, de, que tenía negocio, y, las casas, que lo, que lo habían que vender, que habían que firmar, que vendieron, devolvieron la casa, o, es un arreglo, que, que ellos pagan la casa, y quedan ahí adentro, ese del año, 52, por adelante, esa es una ley, que hizo Adanahuá, ¿saben qué es Adanahuá? Y, ahí, nosotros, por lo menos, no tuvimos más problemas, económicos, ¿qué pudieron hacer con ese dinero? Bastante, bastante, ¿qué quería decir? No puede decir eso, no debe decir eso, bastante, bastante, yo recibo la plata esa, porque yo, tenía que tener una condición, el que reciba la renta, tiene que tener, por lo menos, tres meses, trabajar en Alemania, y cobrar en Alemania, entonces, cobra cien pesos, usted, ellos, hacen los leyes, te pagaban, tanto por mes, ¿no es cierto? Aparte, te pagaban, atrasado, de los 65 años, vamos a decir, uno tenía, 70 años, te pagaban los 5 años, mensualmente, 5 por 12, son 60 meses, te pagaban 60 meses, junto, después, cada mes, lógico, la suma esta, hay sumas grandes, que llegaron acá, el que tenía más, más propiedades, recibía más, porque se vendió, o se pagó, porque nosotros teníamos, allá, campito, también poco, ¿no es cierto? pero se pagó todo, ¿se pagó después? ¿se casó después? Yo sí, yo me casé, bueno, este, bueno, mi señora, ellos vivían en Córdoba, en Villa María, porque ellos no vinieron por la Ica, ellos vinieron con un primo, que ya vivía acá, y toda esta gente, que venía, yo creo, 20 personas, ella debe haber cantado, esa tenía mucha plata, en Alemania, entonces, ellas podían, transferir esa plata acá, y con esa plata, ese primo, colmó a mucha gente, allá en Buenos Aires, él tenía amigos, amigos, que tenía, influencia, y lo traje, 20 y pico personas, todo lo, la mispajar, aparte los amigos, y todo eso, todo, pero esa tenía mucha plata, que mandaron acá, tenía plata allá en Holanda, y cómo conoces a su mujer, en el campo, éramos casi vecinos, a dos kilómetros, y conocimos, en esa forma, teníamos una lechería, y llevamos la leche, a la misma lechería, pero conocí, pero conocí, fuimos cuando ellas, vinieron allá, porque ellas vinieron en el año 46, a la colonia esta, entonces, claro, chicas, habían pocos, muchachos, habían muchos acá, desgraciadamente, y bueno, ahí fuimos a casa, ellas, no fueron tanto a casa, pero así se juntaron, sí, más al camino, a la cremería, a la lechería, sí. ¿Y cómo es tu vida judía hoy? Hoy, mira, la vida judía, yo siempre cuidaba esto, porque como estaba, Hachsharada Misrahi, y era medio ortodoxo, siempre, yo antes ponía el tefilín también, y decía, Shacharit de Mar, eso lo dejé, una vez que vino acá, ya en Inglaterra, ya lo había dejado, ya lo había dejado, una vez vino acá, pero, sinagoga, cabalá, shabbat, shabbat, sinagoga, fiestas, y todo esto, esto sí, hasta llegué, así el sábado, soy presidente acá, desde el año 80, estoy en la comisión, de la comunidad, de la quila acá, seis años soy presidente, último año, ya estoy terminando, ya no, la edad ya, no se puede ocupar de todo eso, porque lamentablemente, acá hay muy, muy poca gente, que quieren ocuparse, o que pueden ocuparse de este, así, este va menos, este se va, muy sencillo, va menos, ya del 95% siempre que estaban, del año 50, ahora somos el 15, no sé si llega el 15, de la población, así, y la juventud se va, y luego a las ciudades, y nosotros, ¿a dónde vamos a ir? A esta altura. ¿Volvió a su ciudad natal? Sí, 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 fuimos, tenemos la hija, que vive en Israel, fuimos dos meses a Israel, y casi dos meses a Alemania, al pueblo natal, pero, habíamos escrito, con una señora, que era vecina nuestra, en, en el Yospach, ¿no es cierto? con ella nos habíamos escrito, y habíamos avisado, que vamos a Alemania, fuimos, a Alemania, donde nació mi señora, en todos los pueblos, se portaron, muy, muy bien, parece que no, y fue, avisé a la señora esta, que escribimos, que habló con, que, a ver si está, ese muchacho, vive todavía, que estaba con la clase conmigo, en la, en la, primaria, y eso sí, pero vive en otro pueblo, y bueno, no importa eso, avísalo, nomás, si puede, que nosotros, en este mes, o estos dos meses, vamos a Alemania, quisiera hablar con él, quisiera hablar con él, bueno, también fuimos, después él vino, saludó, y, para mí, era, un nazi ese, seguro, seguro, ahora, claro, no, no, no toqué, el tema ese, no quería tocar el tema, para no, entrar en discusiones, o, qué sé yo, ¿por qué piensa que era un nazi? ¿eh? ¿por qué piensa que era un nazi? porque ya la escuela, estaba en la, Hitlerjugend, ¿sabes? así, si está en la, Hitlerjugend, está bien, que estaba obligado, todo el mundo, estaba obligado, ir en la, Hitlerjugend, o todo eso, después, es un hombre, bastante, así, alemán, alemán, todo esto, y, creo yo, yo tengo la impresión, hombre grande, hombre de 1,90, altura, y todo esto, así, tipo ese, pero fuimos juntos, le invitamos junto a comer, al restaurante, allá al pueblo, nos hizo, fotografiar, se sentó con nosotros, conmigo, por supuesto, mi señor no lo conocía, y charlamos, como amigos, como puede decir, pero este, de adentro, que este era uno de los, de los favoritos de Hitler, ese no me van a sacar, y, primero quería hablar, a ver, después digo, no, para qué, oiga, si, ¿no? ¿Y lo notó muy cambiado, a Jostbach? Sí, mucho mejor, mucho más lindo, lo que hicieron, por ejemplo, Jostbach tenía, un, el camino que va, de Kassel, la ruta de Kassel, a Frankfurt, estos son más o menos, 200 kilómetros, y pasaba, por el pueblo, y no era, ruta, era, la trincha, que pasaron, por el pueblo, entonces, antes de la guerra, hicieron, pasaron, por el, al lado del pueblo, sacar, no sacaron, dejaron ese camino, en medio del pueblo, pero hicieron una ruta, de asfalto, para, seguro, para llevar a los militares, los soldados, más riqueros, del norte al sur, o del sur al norte, me imagino, se hicieron, una ruta, bastante, bien hecha, bastante, lindo. ¿Y qué sintió, al volver allí? ¿Cómo? ¿Qué sintió, al volver allí? A volver a, a Joshua. Bueno, fui a mirar, todos los lugares, que me interesaba, que estaba antes, cuando era, joven, y hablé, con gente, de mi edad, también, de mi edad, y se portaron bien, ¿qué tal? Papá, y se va, se conoce, también tenían, campito, y de ese, después fue, fue a un, hijos, de, de, los padres, conocen, pero los hijos, no los conocían, que había, ellos tenían, correo ahí, y, eran, muy, muy antisemitismo, los padres, porque esos hijos, nacieron, eh, los hijos, esos nacieron, vamos a decir, el año, eran ahora, de, más o menos, de 25 a 30 años, bueno, entonces, ellos nos invitaron, nos invitaron, para, eh, tomar café, para, eh, para, la noche acá, la noche no quedamos, porque teníamos un hotel, en la ciudad, cerca, a 15 kilómetros, no, no, entonces, nosotros, venimos con un taxi, a ese pueblo, del hotel, a ese pueblo, y, entonces, digo, bueno, voy a hablar, a, Kirchheim, se llama ese, el hotel, a donde estuvimos, y, no, dice, esto, no, nosotros, yo lo voy a llevar, nosotros lo vamos a llevar, a Kirchheim, al hotel, no tiene por qué, entonces, 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 ¿por qué no me hace un favor, le voy a pedir un favor, si puedo, sí, cómodo, todo lo que, que, oh, usted, no sé cómo, dice, en Halstorf, es, es un pueblo, a cuatro kilómetros, a donde fuimos, a la, a la cenagoga, que lo comenté, hay un cementerio, a donde están todos, mis padres, mis abuelos, mis padres, mis abuelos maternos, están ahí, quisiera ver, el cementerio, eso, los, los, los lápidas, de los abuelos, mis abuelos, no sé, porque la abuela, que falleció, en el 26, estaba enterada, sí, sí, no, ningún problema, ningún problema, pues nos llegó, nos fue a una casa, a buscar la chave, para entrar, y, me dice, bueno, tenemos que preguntar al, ¿cómo se llama?, como acá, intendente, no es intendente, es de la comuna, del pueblo chico, le di a permiso, que entra ahí, porque acá lo cuidan, acá lo cuidan, el cementerio judío, tienen orden de arriba, de cuidar el cementerio judío, entonces, bueno, fuimos, lo vimos, bastante bien, el cementerio, y había, las lápidas, estaba, en perfectas condiciones, estaba limpio, y todo, ¿y a su casa volvió?, ¿de ahí?, a su casa de Joshua, ah, no, mi casa no existe más, no, 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 fue más a la, donde escribíamos nosotros, por carta, y ella era la intermediaria, que, no, ella no la escribió, la casa no existe, cuando fue más, no estaba más la casa, entonces, nos dijo, la casa, el pueblo, lo desamorzaba, una casa, bastante, vieja, y había peligro, que se caiga, y quizás, los años que estaba, es, no sé, puede ser que estaba, más que 100 años seguro, porque todos los, mis abuelos, vivían ya años, para eso. ¿Y ahora, tienta, habitualmente, en la guerra, en el momento del nazismo, que vivió? ¿Esa gente? ¿Usted? No, no, lo menos posible, los nazismos, pensamos, obligadamente, está dentro, está dentro, porque vivimos, personalmente, vivimos en propio, el nazismo, ¿no ve que, todos los años, subía el 33, y yo salí, el 33, y no iba de Alemania, así, viví plenamente, el nazismo, en Alemania, pero no, no, personalmente, no, no me afectó, así, vamos a decir, en cosas, de tratar mal, no a nosotros, no, eso no. ¿Por qué le parece importante, contar esta historia? ¿Por qué? ¿Le parece valioso, contar esta historia? No, yo creo que está muy bien, que queda eso, para las generaciones futuras, que pueden saber, que nosotros, pasamos en Alemania, que ojalá, que no pasa más, en ningún parte del mundo, eso. y no creo que va a pasar esto, porque esto, para mí es un, no era un loco el tipo, porque no puede ser un loco, no, no puede ser eso, que le hice eso. Pedro, no sé, él, él, allá, más o menos, tenía, pensaba así, los judíos, son piojos, y los piojos, hay que, hay que, hay que matar, hay que, deshacer, parecer, ese era, el de los nazis, era la idea de los nazis, seguro, si leyeron, libros, que decía esto, que, es, uno de estos, que estaba, Eichmann, y ese, Bruno, que está en Siria, dicen que está todavía, no sé, éste era, los que, hacían todo el trabajo, él mandaba, y ellos hicieron el trabajo, Kutschmann, Eichmann, y ese de León, el, ¿cómo se dice? el matador de León, y todo eso, ese era todo, lo que mandaba Hitler, ellos hacían. ¿Qué le diría a sus nietos sobre todo esto? No lo cuento, no lo cuento, no lo cuento, ¿por qué? No lo cuento, porque no tiene, no, 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 no lo veo bien, cuéntale, no lo veo bien, por, no sé, la, la, la hija, la hija, a los hijos, lo contamos, lógico, el, el hijo nació en el 53, la hija en el 54, a ellos, es lógico, por qué vinieron a Argentina, qué pasó, qué pasaron, Alemania, así, pero las nietas, tienen 11, 12 años, no sé si lo entienden, y los hijos sí, los hijos saben muy bien, bueno, muchísimas gracias, hermano, por contar su historia, no hay por qué, lo hizo con gusto, ¿quién está en esta foto? En esta foto está, mi abuela materna, se llama, se llamaba, Julia Steinfeld de Marx, ¿en dónde fue tomada la foto? Ah, eso no sé, ¿cuándo? ¿cuándo fue tomada la foto? La foto debe estar tomada, alrededor del año 1920, ¿quiénes están en esta foto? Esta foto está mi padre, con sus hermanos, durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quién está en esta foto? En esta foto estoy yo, Hermann Fein, ¿cuándo fue tomada? Esta foto fue tomada, en el año 1921, ¿y en dónde? En Jospach. ¿Quiénes están en esta foto? En esta foto estoy yo, Hermann Fein, y mi hermana, y mi hermana, Selma Fein. ¿Dónde fue tomada? Eso fue tomado, acá, en Palacios. ¿Quiénes están en esta foto? Bueno, esto soy yo, Hermann Fein, trabajando en el campo, en Palacios. ¿Quiénes están aquí en esta foto? Bueno, estos son mis padres, Hans Fein, y Frieda Fein, mi hermano, Alfredo Fein, mi hermana Selma Fein, y un vecino, del pueblo, que vino junto con el buco, que está tomada esta. ¿Cuándo fue tomada la foto? ¿Cuándo vinieron? En 1939. ¿Qué es este documento? Bueno, este documento me hicieron en Inglaterra como identificación, con nombre mío, mis padres. ¿Quiénes están en esta foto? Bueno, en esta foto estoy yo, Hermann Fein, mi hermano, Alfredo Fein, y una vecina, que viene de visita, de Buenos Aires. ¿Y en dónde están? Este está en el campo nuestro, en el año 1945. ¿Quiénes están en esta foto? En esta foto está toda la familia Fein, tomada en el año 1966, con nuestros dos hijos, Roberto Fein y Carola. ¿En dónde fue tomada? Esa fue tomada en la casa nuestra, en el campo, en el campo, sí. ¿Quiénes están en esta foto? En esta foto estoy yo, Hermann Fein, mi señora, y en un cumpleaños de una señora de 70 años. ¿Cuándo fue tomada? Fue tomada en 1977. ¿Quiénes están en esta foto? En esta foto está mi cherno, Raúl Taupi, mi hija, la señora de él, la hija de ellos, y un sobrino a la derecha. Tomado en el año 1989. ¿Quiénes están en esta foto? En esta foto está mi cherno, Raúl Taupi, y mis dos nietas, Andrea y Valeria. Tomado en 1989. ¿En dónde? En Ashtod, en Israel. ¿Quiénes están en esta foto? En esta foto estoy yo, Hermann Fein, mi señora, mi hijo, Roberto Fein, la señora de él, los dos nietos, uno, Javier, y la chica, Natalia, y la abuela de ellos, de las nietas. ¿Cuándo fue tomado? Esto fue tomado también en 1889. ¿En dónde? En Rosario. Bueno, lo presenta a mi señora Inés Fritzka de Fein, que estamos casados desde el año 50. Lo conocí en el año 45, camino a la lechería. nos enamoramos, estamos muy felices y esperamos que vas a estar juntos por muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.